¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper 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 bien. El día de hoy estoy acompañado de mi bella amiguita GX Y vamos a hacer un video en el que creo que vamos a resolver muchas, muchas dudas. Muchísimas dudas y chismes también Mentira, muchísimas dudas que ustedes tienen con nosotros. Hace un momento en Instagram dejé una publicación en donde les dije que nos podían dejar muchísimas preguntas de todo tipo, las que ustedes quisieran Y recibimos casi más de... Muchísimas preguntas. Casi 700 preguntas. ¡Wow! Vamos a responder como las preguntas más curiosas, las preguntas que más se repitieron Y pues comencemos de una vez, ¿sí o qué? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se conocieron? Cuando yo tenía como mil suscriptores en YouTube, me acuerdo me habló por Instagram y en Instagram en ese entonces tenía pues súper poquitos followers Pero él me escribió y me dijo que si hago videos en YouTube y así, que quería verme, porque también él hacía cosas así Entonces dije, ¿por qué no? Entonces nos vimos y ese día fue en su casa Ese fue el día que vinimos todos a grabar acá en el desierto Sí, así nos conocimos por Instagram, si estaba una vez con Cristian y te vimos en un video ¡Hola! ¡Hola! Yo soy GX! Nos dio como mucha curiosidad y pues te vimos bien ¿Qué es lo que más extrañas de Latinoamérica? Ay, pues la comida, la verdad ¿Cierto que sí? La comida, yo extraño muchísimo lo que es la bandeja paisa Por ejemplo, los desayunos en mi ciudad son deliciosos porque tenemos el huevo con el quesito Ay, qué rico El café con leche No he probado la comida colombiana, pero siento que es muy rica, muy como dulce, no sé Sí, es deliciosa Cuando vayamos a Colombia te vas a llevar a probar comida colombiana Sí, tenemos que ir ¿Qué países de Latinoamérica les gustaría visitar? Yo, primero que nada, Colombia Porque, no sé, siempre que estoy con Juan me platica de su país Y así es como, ya se hizo como mi sueño querer ir a Colombia Pues ya tuve la oportunidad de conocer México Que era uno de mis grandes sueños también Conocer México, quedé enamoradísimo de México Pero quiero conocer también Perú y Argentina O sea, quiero conocer casi todos los países de Latinoamérica Pero ahorita como lo que más quiero es como hacer Perú y Argentina Pero los demás países también Sí, también Ojalá algún día se nos haga Sí Y podamos ir a todos esos países La siguiente pregunta, vamos a subirle el nivel a estas preguntas Ay, no ¿Qué es lo que consideran más atractivo el uno del otro? A ver, Diego Ay, híjole eso Venimos y chamba, estamos así, riéndonos A ver Eh, pues No sé Ay, se puso Robis Ay, qué risa Ay, ¿quién preguntó eso? Lo que más me parece atractivo de Jack son los ojos Porque En las coreanas me gusta mucho que sean los ojitos pequeños Pero Jack tiene unos ojos como muy bonitos Como muy atractivos Entonces me gusta muchísimo eso de él Ay, muy bien Pues a mí Nada A ver, sincera Que sea muy latino No, o sea Juan no es como O sea, le gusta la comida y así Pero como que también se cuida Entonces tiene como que su estatura Y su Su, ¿cómo se dice? Su cuerpo está como bien balanceado Entonces se ve bien No es una altura muy alta Que digamos Es una O sea, midias promedio Promedio Pero, o sea, no te ves chaparro No te ves así mal O sea, se ve bien ¿Cuál fue la primera impresión que sintieron al conocerse por primera vez? Yo sí me acuerdo que la primera vez que conocí a Jack nos conocimos aquí abajo Sí, abajo en su casa Y creo que a este momento ha cambiado muchísimo Parecía una niña como toda santica No, no, o sea, es santica O sea, no vayan a pensar cosas malas Ajá Pero se veía O sea, como su forma de vestir en ese momento era como Más niña Muy niña Como muy Muy cuidadita Muy así Como toda Yo, ah, vean No es como esas que parecen como Todas extrovertidas Ah, sí Esa fue mi primera impresión desde aquí No, te vi y dije Ah, es un chavo que se viste bien Casual Me gusta porque Yo soy muy casual Mi estilo es muy casual No soy de las Como tú dices No, yo soy de las que Se anda vistiendo así como Así muy exagerado La siguiente pregunta Pongámosle más candela a esto La siguiente pregunta es ¿Jex te parece atractivo Juan? Y viceversa ¿Juan te parece atractivo a Jex? Ay, ay, ay Eh, pues ¿qué les digo? Chiquitos No, pues Eh, pues Conforme iba pasando el tiempo Nos fuimos acercando muchísimo Como ustedes lo saben En nuestros primeros videos Era como de Mmm, así todo Distante Ajá Pero ya con el tiempo Fue como más así Me pareció atractivo Sí Epa Epa, epa Y yo respondo lo mismo Jex me parece muy atractivo Bastante Bastante, bastante Si ya no estuvieran haciendo videos ¿Te seguirían viendo? Sí Yo creo que sí, sí Yo creo que con Christian Hemos hecho una bonita amistad Aparte de hacer videos en YouTube Pues al menos por mí Yo me gustaría seguirlos viendo Para salir a comer No sé Porque tenemos muchas cosas en común Aparte de YouTube Nos gusta estar viajando Nos gusta estar probando cosas nuevas Tomando Sí, tomando Ponernos lojitos Sí, sí, sí Yo creo que sí Sí ¿Qué grupos de K-Pop les gustan? Mmm, yo soy fan de Mamamoo Mamamoo ¿Te gusta mucho? Ah, has puesto canciones de Mamamoo en estos videos, ¿cierto? Sí, sí, sí Sí, son muy buenas Bueno, yo soy muy de... Yo soy multifando Porque obviamente me gustan mucho algunos grupos más que otros Pero digamos que cada grupo tiene como que su momento En ese momento me gustan muchísimo EXO y BTS Demasiado, demasiado, demasiado Pero de que yo me ponga a elegir así pues un grupo de que este es mi grupo, mi grupo Me gustan mucho Spica o G-Friend De por sí me gustan muchos grupos O sea, sí me gusta el K-Pop, me gusta escucharlo porque él pasa en las calles y así siempre lo escuchas ¿Algún grupo masculino? ¿Te gusta? Me gustan BTS de grupos de hombres Pero yo soy más de escuchar música balada La siguiente pregunta creo que está muy interesante ¿Cómo lidian con los haters y los comentarios malintencionados? Para ser honesta, yo, no sé tú Nos llevan muchísimos comentarios y todo Entonces se nos complica, bueno a mí se me complica muchísimo estarlos leyendo a todos Pero obviamente sí los leo Pero hay cosas que pues no los vemos Y pues ya esos no los eliminamos y ya No, no guardamos rencor porque entendemos que toda la gente piensa diferente Opiniones diferentes Entonces bueno, si a esta persona no le agradó, pues ni modo No le puedo agradar a todo el mundo y yo lo entiendo Entonces Sí, yo también soy de las personas que uno debe estar como dispuesto a recibir todo tipo de comentarios Tanto los comentarios buenos que son los que más abundan en los videos También comentarios malos Comentarios obviamente que de pronto, no sé Hay muchísima gente ignorante en este mundo Que de pronto no entienden muy bien las cosas Y de pronto comentan cosas pues que no van al caso Pero igual yo a esos comentarios no les presto mucha atención La verdad no soy de los que empiezo a responder y como formar una guerra Pues no, nunca Dejo pasar esos comentarios La verdad a nosotros no nos afecta para nada este tipo de comentarios Porque sabemos que son más las personas que nos apoyan, que nos quieren Creo que de mil comentarios pueden haber dos, tres Entonces de verdad no nos afecta para nada A mí no me afecta ¿Cuál es su platillo mexicano favorito? Los tacos es como lo básico, lo que te tiene que gustar Pero mi platillo es así Ah bueno, sí, dejando al lado todos los tacos Que obviamente nos gustan a todos Las enchiladas verdes ¿Enchiladas verdes? Sí Uy, qué rico Bueno, y usted yo creo que ya sabe El plato favorito es el pozole Es delicioso el pozole Pensé que ibas a decir tacos de cuchillita, pibí No, pero dejando de una de los tacos Ah, los tacos, ok ¿En general los tacos? Uy, delicioso, delicioso De las dos veces que he ido, siempre, siempre voy Y lo primero que como es pozole Porque me parece una sopa muy rica Está delicioso Sí Bueno, la siguiente pregunta es ¿Dónde la pasas mejor? ¿En Latinoamérica o en Corea? Yo creo que esta pregunta es muy relativo la verdad Porque en Latinoamérica, al menos para mí Yo la paso muy muy bien en Latinoamérica La paso súper bien en Colombia Con mis amigos, con mi familia Con personas que ya conozco de toda la vida Pero eso no quiere decir que en Corea no pase bueno Porque aquí tengo mis amigos Aquí en Corea yo vivo súper súper feliz Tengo personas que me quieren muchísimo Y cuando salgo con ellos a divertirme La pasamos genial, genial, genial Momentos súper, súper bacanos Entonces creo que es muy difícil responder la pregunta Sí, igual me parece una pregunta un poco complicada Pero bueno, yo pensando en el aspecto del servicio Yo creo que Corea es un lugar más cómodo para vivir Porque yo cuando estoy en México para tener que ver a alguien Me cuesta trabajo como que estarme moviendo Pero bueno, incluyaba esa pregunta acá ¿Dónde se pasaban las fiestas en Latinoamérica o en la fiesta en Corea? Ah, es que las fiestas igual son diferentes Pero yo siento que las fiestas latinoamericanas son más padres Más familiares Sí, sí, sí Más confianza No sé, como más Somos más gritones, más alegres Sí, sí, sí Como más unidos también Sí Juan y Jax, ¿cómo describen su amistad? Ya no saben No somos amigos, ¿no? No, sí, sí Una amistad muy honesta Muy divertida Porque pongo diversión Porque de verdad que aparte de hacer esos videos Nosotros pasamos muy, muy bueno Nos reímos demasiado por todo Aparte de YouTube Pasamos súper bueno nosotros Y también es como una amistad O sea, por ejemplo Si a mí me pasa algo bueno Yo te lo quiero compartir Ajá Que nos gusta compartir Eso y eso es creo que la clave De que las amistades Sí, sí, sí Perduren Porque no somos como de guardarnos Las cosas Y yo veo que de pronto Hay una oportunidad muy grande para mí No soy de quedarme con las cosas Soy más de compartirlos con ellos Sí Como muchachos Mire, está esto y esto Hagamos esto O sea, es muy importante eso La verdad Es la amistad de nosotros Ajá Bueno Esa pregunta es para los dos Para mí Juan, ¿prefieres coreanas o latinas? Para Jax ¿Prefieres coreanos o latinos? Ah... La verdad, la verdad, la verdad O sea, independientemente Quien esté viendo el video, Jax La verdad Yo prefiero... Coreanos ¿Qué? Bueno, puede haber como... ¿Excepciones? ¿Excepciones? Es que aquí se tiene que entrar como a mirar varios aspectos En el tema de pasar bueno De la diversión De uno sentir como más química con una persona Creo que con las latinas Sí Con las latinas Y ahora sigue, Jax La pregunta que tanto han estado esperando Todas las personas ¿Cuál será? Creo que ya Ya me lo imaginé Sí Y creo que esta fue como la pregunta ganadora La número uno de todas las que nos hicieron La pregunta del año La millón ¿Alguna vez se gustaron? ¿Tendrían una relación amorosa? Sí, son novios Porque se ven juntos más de lo normal ¿Se gustan? Es algo que les teníamos que contar desde hace mucho Aclarar más que todo Y... Ha llegado la hora Ha llegado la hora de decirles ¿Qué? Bien, sí, yo Somos muy buenos amigos ¡Sí! ¡Muy buenos amigos! Muy, muy buenos amigos ¡Vamos! Nos mantenemos juntos, sí Porque pues Cristian está en ese momento en el servicio militar Y no sé, la pasamos muy bien haciendo videos Saliendo a comer Somos muy, muy buenos amigos Muy buenos amigos Y yo sé que después de ver este video Van a ver comentarios Que bueno Van a seguir Pero... Pero uno no sabe Ah, uno no sabe, claro Pero uno no sabe las vueltas que da la vida Ya digo que le gustaban los coreanos únicamente Pero uno no sabe las vueltas que da la vida ¿Cierto? ¿Qué hace? Porque ríe, ¿no? Y este fue el video del día de hoy Espero les haya gustado demasiado Nos hayan podido conocer un poquito más a los dos Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final Les dejo en la parte de abajo el canal de Jex Para que la sigan Pues nada Visítenme en mis demás redes sociales Que ustedes ya saben Están ahí en la parte de abajito Si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Para más nuevos videos Y dejen abajo en un comentario Qué tipo de videos le gustaría ver aquí Con la hermosa señorita Jex Para que nosotros los tengamos en cuenta Y los podamos hacer para más adelante Los quiero muchísimo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 CC por Antarctica Films Argentina